De regreso en las carreteras mexicanas amigos, nos encontramos en Aguascalientes, perdón, en Colima Y vamos para Guadalajara con este Keyword de Fandom Una versión bastante modificada y tuneada Y pues de un W900, vaya, literalmente creo que sí, es un W900 Aunque el camarote la verdad que viene siendo un Peterbilt, ahora que lo veo Esto tiene mucha forma de Peterbilt El camarote, vaya, no tiene como tanta forma de Keyword Es una mezcla muy rara, pero vean la parrilla Completamente de W900, si la vemos hasta aquí Literal de W900, pero vean, está extendida hasta abajo Es una boca muy grande la que tiene el camión Y tiene unos bierlos de cromo, unos rines bastante lustrados Toda la parte lateral amigos, el faldón lo tiene lleno de luces Lleno de cromo y una pintura metálica completamente roja Con color vino, verdad, tenemos por aquí un trailer también Con la misma pintura, vaya, tiene un montonazo de luces Las llantas también están totalmente cromadas El neumático bastante delgado, también muy, muy delgadito El ring, ahora que me fijo, es gigantesco Por aquí tenemos un compartimiento extra Por aquí no lo tenemos, pero un trailer de 53 pies Muy largo con el techo de cromo No sé por qué le ponen cromo acá arriba, si nadie lo va a poder ver Pero bueno, miren, incluso el interior está cromado Es una verdadera pieza de arte este vehículo Tiene un motor de 600 caballos de fuerza Scoomins y 18 cambios Vamos a ver amigos, vamos a ver el interior completamente blanco y lujoso Está bastante lujoso este vehículo Bien, tiene por aquí una pantalla Es una tele Samsung, pero tiene Es un Apple TV amigos Están poniendo el Apple TV en una pantalla Samsung Está bastante raro eso, pero bueno Se hizo y está bastante lujoso No tiene cama, bueno, sí tiene cama Una muy pequeñita Un techo bastante bajo Y varios speakers, por aquí tiene varias bocinas La palanca de cambios en forma de revólver De una, sí, pues una revólver, verdad Una pistola de estas acá en plan pro Y pues el volante también de cromo Los indicadores y todo Blanco con rojo y por fuera de cromo con rojo amigos Vamos a prenderlo En la carga son 15 toneladas de Custom Spread No sé qué significa Spread significa esparcir Es un verbo esparcir, pero En palabra no sé qué signifique Custom, pues tuneado, ¿no? Vamos a ver amigos Estamos en Colima Son 207 kilómetros para Guadalajara Un viaje bastante corto Tenemos 16 toneladas Vamos a ver qué tanto raja Este vehículo con 16 Perdón, 15 toneladas Y 600 caballos de fuerza Y puro torque amigos Puro torque Entonces, por favor Confirmenme si es una cabina de Peterbilt Porque el camarote sí Como que sí tiene forma de Petra, ¿verdad? Vean qué padre se ven todas las luces amigos Todo prendido Se ve muy, muy pro Vamos a prenderlo Es muy ruidoso el sonido del motor Le tuve que bajar al 13 El sonido del maximizador Del juego aquí en Windows Vamos a prenderlo El típico sonido de arranque amigos De los Keywords aquí en los juegos Vamos a sacarlo de aquí Lo malo amigos Es que los espejos no funcionan Y si trato de ponerlos del F2 El juego va a crashear Entonces mejor nos vamos a ir Sin espejos el día de hoy Más para atrás Más para atrás Ahí lo tenemos Vamos, vámonos ¿Por qué estamos en la terminal de autobuses amigos? Porque este camión no es mío Vaya, un amigo me lo prestó Es un amigo que viene desde Estados Unidos Pero me lo prestó Porque precisamente quería que lo grabara, ¿no? Dijo ¿Sabes qué? He grabado en mi camión Me costó miles de dólares tunearlo así Y quiero que se vaya haciendo un poquito más famoso Uy, no Uy, no, 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 no Miles de dólares gastados para dañarlo de esa forma Como que no, ¿verdad? Vamos a darle más para atrás Vamos, tiene cuatro reversas amigos Cuatro reversas Hay que aprovecharlas Hay que aprovecharlas bien Lo malo que no tenemos espejo No puedo ver qué es lo que hay de este lado Simplemente un pequeño reflejo Nos abrimos más Si cabemos Y ahora amigos Es como el trailer logró caber Uy, aún así no va a caber amigos No cabe el trailer Ni modo Lo vamos a raspar un poquito Esperemos que mi amigo no se dé cuenta Le decimos que ya estaba así Que él no lo hizo y no se dio cuenta Y pasó amigos Apenitas pisando el borde El borde de la banqueta A ver cómo pasa por aquí Y también va a pegar amigos También va a pegar por aquí Wow Vamos a darle para atrás Es que no tenemos espejos amigos Y tenemos un dron Esta cámara que están viendo ahorita Es un dron No es la cámara dos Es un dron Y pues eso se puede hacer En la vida real Entonces es válido Vaya Es un dron que anda dando vueltas Por aquí Tiene un chasis bastante largo Y perfecto Vamos a salir Si escuchan un perro ladrar Pues es que aquí En la terminal de buses Ustedes tienen un perro Muy corajudo Y vamos a subirnos Poquito por aquí Para poder caber Si cabe Si, si cabe Uy Casi le pegamos A la nariz Y ya ocupó El trailer amigos Ya pudimos Pasar por aquí Que show amigos Que show Para poder salir De la empresa Ahora vamos a tener Que ocupar el carril Contrario Para poder salir De aquí O saben que Me la voy a llevar De pura reversa De pura reversa Mejor Pura reversita Limpia Y no No voy a poder Saben que Si, si se puede Limpia Un 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 ¡Suscríbete! 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 Me siento como un vehículo bastante grande porque... Vaya, un 53 en Eurotruck no es tan común que digamos. No es común. A ver. ¡Wow! Así es amigos, pues mi amigo tiene allá su taller en Estados Unidos, allá en Texas. Es donde produjo este camión. Es un ojalátero profesional. Vaya, sabe de muchas cosas. Mecánica también. Automotriz de motos, diésel también. Claro. Y pues él solito estuvo arreglando este camión. A veces con ayuda de amigos y demás. Pero le dedicó miles de dólares para poder... Para poder tunearlo de esta forma. Y a veces le sigue agregando cosas. Lo ha llevado a muchas Expos. Lo ha llevado la IO a 80. Y ha ganado algunos trofeos. Por ahí los tiene. Pero sí amigos. Es un camión bastante importante para él. Tiene mucho valor sentimental. Más que... Más que valor... Valor... Y... Pues... Monetario, ¿no? Uy, no me van a dejar cambiar de carril. Nos quedamos por aquí. Y vean. Ahí tenemos una carretera de tierra. Y no es un trayecto tan... Con curvas ni tan accidentado el de hoy. Pero pues igual y la vamos a pasar bien, bien. Las autopistas bastante padres. Bien hechas. Vamos a ver. No puedo rebasar amigos. No se puede rebasar. Tenemos que sacar la cabeza. Para poder espejear. Y del otro lado no podemos ver nada. Me la tengo que jugar así. A la brava amigos. No se por qué. Tantos miles de dólares. Y no le pudo poner un simple espejo. Bueno. Bastante raro eso, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos, meten amiguito por favor. Bien, me voy comiendo el coche. Casi que ni se ve. Le tapé todo el carro a este. La trompa está bastante alta. Y aparte tiene como su alerona. Y su, ¿cómo se dice? Su toma de aire. Aunque está al revés amigos. No, no es para tomar aire. No sé. Es para burlar el aire. Para que pase más fácilmente. Y no sé. Y este. No se haga tan pesado el camión contra el viento. Perfecto. Se cambia de carril. Y vamos a poder meterle más. Vamos a revolucionar esto. Vamos a revolucionarlo. Quedan 150 kilómetros. Simplemente es un pequeño paseo amigos. Me dejó pasar en su camión. Ahí lo vamos manejando un poquito. Y me cambié de carril. Creo que le eché el carro. Le echamos el carro a ese. No, miren. No, no. No frenes. No frenes. Órale. Uy, uy, uy. Me quitan mucha fuerza. Me quitaron mucha velocidad. Vamos a tratar de recuperarla. Vean todo lo que me hace hacer ese cochecito amigos. Con tal de frenarse un segundo. Todo el cambiadero de marchas que me provocó hacer. Vean que padre se ve este puente aquí. Ahorita vamos a aprovechar para tomar una foto. Una foto artística del camión. Por aquí mismo amigos. Vamos a tomar una de las posibles miniaturas para el video. Se ve bastante padre el camión. Pero no me agrada tanto la posición. Vamos a buscar otro punto mejor. Wow, un acantilado amigos. Bien. Un puente atirantado. Bastante alto. Ni tanto, ¿verdad? Pero igual y si. Si es una buena distancia. Si lo comparamos con otros puentes así. Mucho más altos. Obviamente. Es poca distancia esta, ¿verdad? Pero. No deja de ser una gran distancia. Vamos entrando amigos. A otro pueblito. Vamos a ver. Y por aquí tenemos una rotonda, una gasolinera, una estación de empleo y un hotel para dormir por ahí. Bien. Está bien ambientado este pueblito. Bien hecho. Uy, 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 uy. Uy. Muchísimo camión europeo amigos. Están entrando e invadiendo los europeos aquí en México. Muchísimo tren amigos. Y varios vagones. Vean, tienen la luz prendida los trenes. Ahí se les alcanzaba a ver. Tenemos el techo de algodón, ¿eh? Bastante bien acolchado todo. Las puertas. Todos los empaques bien acolchados. También el camarote completamente forrado. Y bien, de aquí podemos ver el tráiler. Cómo se va moviendo y meciendo, ¿eh? Mi cambio de carril. Perfecto. Sacamos la cabezota. Imaginen que pasa otro camión bien rápido y me mocha la cabeza, ¿no? Bueno, es posible. Es posible. Me la juego cada vez que hago eso, pero... Todo sea por no dañar la bestia innecesariamente, ¿no? De fandom. 88 kilómetros para llegar. Por aquí tenemos a Transportes Castores. Bastante de... Bien limpio el tráiler también. De cromo y toda la cosa. Gracias por cambiarte de carril. Bien. Voy en el carril de alta yo, pero... Voy rebasando, por lo que no hay tanto problema, ¿verdad? Igual y no importa que sea un vehículo grande. Voy rebasando. Voy rápido. Entonces no invadimos el espacio de otros autos. Sacamos el tron para poder revisar. Y me cambio de carril una vez más. Vean cómo rebota la llanta, ¿eh? Se ve bien padre. Uy, sentía que chocaba, amigos. Perdí el control del vehículo. Por un momento no vi lo que teníamos delante. Casi chocaba con el auto de enfrente. Pero no, perdón. El de al lado. Un auto que estaba a mi derecha. El freno motor casi no se escucha nada. Pero igual y pues sí se alcanza a percibir, ¿verdad? Un poquito, pero sí. Se percibe. Ahí tenemos otro a Castor con un Renault Premium. Y puro vehículo tinto, amigos. No, no frenes. No te frenes así, por favor. Vean cómo frenan de repente. Es que cambia el límite de velocidad y... Frenan repentinamente. Vamos a sacar el dron. No, no se puede... No se puede rebasar ahorita, ¿eh? Uy, le pegamos a la pared, amigos. Raspamos el troque. Y no se dañó nada por suerte, amigos. Le metió un raspón al troque, a la defensa. A ver si no se da cuenta, ¿eh? Es que ni tiene defensa esto. No tiene. Vean. Órale, métele, métele. Sacamos el dron. Se puede, amigos. Se puede. Mejor me quedo por este lado, ¿eh? Me conviene más que dormir en este carril, ¿sí? Y estamos llegando ya a Guadalajara, amigos. Por aquí se puede ver el edificio del Hotel Río. Ya se puede ver, amigos. Ya se alcanza a ver todo eso. Ahí tenemos la gran ciudad. Sacamos el dron. Lo volvemos a meter por la ventana. Es un dron muy rápido y preciso. Tiene sensores de posición. Por lo que nunca choca con los marcos de la ventana. Aunque vayamos bastante rápido. Logra meterse muy rápido por la ventana. Y se aparca aquí en el asiento, ¿eh? Se sienta solito y se apaga. Y cuando yo quiero prenderlo. Por aquí tengo un botón oculto ahí. Le aprieto, amigos. Y el dron sale. Y mediante esta camarita de aquí me deja ver lo que... Pues la cámara que trae, ¿no? Es por eso que puedo voltear sin espejos. Y pues aquí solo saco la cabeza, ¿no? ¡What! Vean esto. ¡What! Una foto por aquí, amigos. Una foto por ahí. No la puedo evitar hacer. Se ve bastante padre la toma. Como va bajando el camión bien, bien rápido. Uy, tenemos la iluminación de este lado. Vamos a tomarla por aquí. Bien. Y si le ponemos más inclinación, ¿cómo se verá, eh? ¡What! Viene bajando bien, bien quemado, bien rapidote. Bien, así. Así me gusta. Continuamos. Concesionaria Volvo. Sacamos la cabezota. Y por aquí tenemos la empresa, amigos. Uy, a ver si no le pego al coche. Uy, casi que nos subimos a la banqueta, amigos. Si no me hubiera abierto más para el otro carril, sí me hubiera subido a la banqueta. Vamos a meterlo por aquí. Aquí nos vamos a aparcar. Pero es de 53 pies. Creo que sí es de 53. Vamos a verlo. Sí, amigos. Creo que sí. Igual y... No me acuerdo bien, amigos. No recuerdo bien la medición. Uy, le vamos a pegar al otro remolque. Es que está muy largo esto, eh. Casi seguro que sí es de 53 pies. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Vamos a endrezarlo por acá. Mejor, sí. Ay, bueno. Y, amigos, lo estamos dejando mal. Mal, 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 mal. A ver, vamos a ponerlo de este lado, pues. Ahora sí, tuércele. Y va a quedar mal, amigos. Va a quedar mal. No, no me gusta tanto. Ahorita sí que vamos a ocupar el dron. Porque no tenemos espejo. No se puede ver nada. Vamos a ocupar el dron. Vamos a sacarlo. Le apretamos por aquí. Y me saca por acá. Está bien. ¡Gracias! Ahí está amigos, ahí lo dejamos Ya lo detectó, ahí lo vamos a dejar Y vamos a ver cuánto me van a pagar Excelente, no tuvimos daños, bien 54.906 pavos amigos Me pagaron pavos estando en México Bueno, nos vemos en el próximo video Comenta si quieres tu saludo En el próximo video, al final Happy Trucking